Cuando yo te conocí, me enamoré de ti Y ahora me la paso solamente pensando en ti Debo estar tu caminar, y tu forma de bailar Tu modo de ser coqueta me ha hecho suspirar Coqueta, coqueta, te me has metido adentro de mi cabeza Coqueta, coqueta, me canta tu sonrisa de traviesa Y sabe que, este es otro rollo Y hasta Cautemo se va el saludo a la señora Encela Cuando yo te conocí, me enamoré de ti Y ahora me la paso solamente pensando en ti Me gusta tu caminar, y tu forma de bailar Tu modo de ser coqueta me ha hecho suspirar Coqueta, coqueta, te me has metido adentro de mi cabeza Coqueta, coqueta, me encanta tu sonrisa de traviesa Coqueta, coqueta, te me has metido adentro de mi cabeza Coqueta, 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 me encanta tu sonrisa de traviesa Dele mi paso after orqueta De la octava norteña Pero en qué? Figa! ¡Gracias!